En estas estructuras, los principales elementos resistentes son los tirantes o tensores. El puente colgante propiamente dicho, o también llamado de suspensión, está formado por unos cables principales colgados de unas torres a cada lado de la zona puenteada. El tablero se cuelga de unos tirantes verticales unidos a dichos cables. El cable principal permite trasladar las cargas de los tirantes a las torres de hormigón. Normalmente permiten cubrir mayores distancias que los atirantados. Los puentes atirantados se parecen mucho a los puentes colgantes, pero sus tirantes transmiten directamente las cargas a las torres de apoyo. Es decir, en los puentes atirantados no hay un cable principal. ¡Gracias!